Génesis capítulo 32 le he titulado Jacob se convierte en príncipe de Dios Génesis 32 mire Dios bendice al que le busca y confía en él Dios quiere bendecirle ahora mire Dios está dispuesto y es más Es más que capaz para bendecirnos y hacernos bien cuando le pedimos En este pasaje vemos una gran petición de un hombre llamado Jacob Ahora mire para que Dios nos bendiga tenemos que buscarle y es un asunto de fe En Hebreos 11.6 ahí en su bosquejo dice la Biblia pero sin fe es imposible ¿Qué cosa? agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Si usted quiere que Dios le bendiga es necesario que usted le busque a él Que usted le acuda a él que usted le pida a él ahí en su Biblia en Génesis 32.26 Note esta oración o esta petición de este hombre llamado Jacob y dijo déjame Porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré sino si no me bendices Dice yo quiero que tú me bendigas es malo pedirle a Dios que nos bendiga es bueno Le podemos pedir a Dios bueno mire lo que dice en el libro de crónicas 4.10 Dice e invocó Jabez al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensanchar es mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios ¿Qué cosa? lo que le pidió oh nosotros debemos pedirle a Dios que nos bendiga La bendición de Dios se encuentra realmente en la oración ahí le dice no tenéis porque no pedís Mira el tema de la oración quizás no es uno de los temas más interesantes en la Biblia para mucha gente Porque le hago esta pregunta usted oró el día de hoy ¿Cuánto tiempo pasó en oración el día de hoy? ¿Usted ha pasado noches enteras rogando y pidiendo a Dios? Cuando tiene se enfrenta ante una situación una crisis en su vida usted corre a pedir ayuda a sus amigos Sus vecinos a dejarles saber a todo mundo o usted acude al trono de la gracia Cuando vienen los problemas se desanima se desmorona se angustia se empieza a dejar de asistir a la iglesia De ser una persona fiel a Dios o es una persona que se acerca más a Dios en tiempo los problemas Oh el tema de la oración es muy importante que nosotros debemos aprender a orar Decimos que nos gusta orar pero no oramos Decimos que tenemos necesidad de orar pero no oramos Decimos que en la oración Dios nos da la salida pero no oramos Pocos son realmente los cristianos que oran Pocos son los que se han llamado guerreros de oración de antaño Que ellos luchan en sus rodillas y pelean en sus rodillas Y están ellos pidiendo, implorando bendice a mi familia Bendice mis negocios, bendice a mi esposo, bendice a mis hijos Son pocos en verdad los cristianos que realmente oran Tenga por seguro que Dios quiere bendecirle Pero Dios quiere que oremos Él nos oye dice la Biblia Esa frase me encanta porque esa palabra oír no significa que nada más me escuchó Porque a veces mis hijas me hablan y yo nada más las oigo y las ignoro Otros que tenemos hijos hacemos eso Porque ya es puro ruido A veces entramos y la gente se me queda viendo Pero es que yo hermano yo ya aprendí a hacer Pero cuando Dios oye no significa que Él oye nada más el sonido de nuestra voz Sino que Él escucha con la intención de responder Porque Dios contesta, ayuda, guía, da sabiduría Abre puertas, concede nuestras peticiones Fortaleza, alienta, anima, vivifica por medio de la oración Sé que hablo quizás a nuevos cristianos Si les queremos enseñar que aprendan disciplina de la oración Pero también tengo que reprender a aquellos que ya tienen años en el cristianismo Y aún no tienen la disciplina de orar Jacob acaba de dejar a un hombre llamado Labán En un lugar que se llamaba Padanarán Y aquí pasa la página de su vida a una nueva etapa Pero parece que en esas hojas Vemos que se había filtrado la tinta de una página anterior Porque ahora está regresando a enfrentarse Con un hombre llamado Saúl Era su hermano Hace 20 años Él huyó de su hermano Porque le había robado la bendición Y ahora tiene que regresar y enfrentarlo Al estudiar las acciones de Jacob Durante esta época de crisis de su vida Podemos ver El conflicto que él experimenta Que nosotros también entre la fe y el miedo El confiar en Dios y maquinar y tramar El pedirle ayuda a Dios Y después actuar como que si ni siquiera conocemos a Dios Y eso es exactamente lo que Jacob hace Alguien dijo esto Una crisis no hace un hombre Sino que muestra de que está hecho un hombre Cuando usted se enfrenta ante un problema Ahí se demuestra quien verdaderamente usted es Hablamos de ser cristianos fuertes Hablamos de ser cristianos espirituales Pero cuando viene la crisis Y ahí es donde reaccionamos De una manera muy madura Porque lo que hizo la crisis Es simplemente mostrar lo que somos La decisión de Jacob en este capítulo Va a cambiar su vida para siempre En este capítulo vamos a ver la crisis de Jacob La plegaria de Jacob La bendición de Jacob Y como Dios le da un nuevo nombre Y el nuevo nombre en la Biblia Habla de una nueva identidad de este hombre En primer lugar escriba por favor ahí conmigo La preparación La preparación El versículo 1 al 2 vemos que él se encuentra Dice la Biblia con unos ángeles Letra escriba ahí el camino de obediencia Vemos a Jacob siguiendo su camino Dice ahí Génesis 32 1 Jacob siguió su camino ¿Cuál camino llevaba? Bueno se acuerda que él dejó a Labán Iba camino a donde Dios le mandó Y se detuvo un rato con Labán Porque Labán vino a acusarle De haber hurtado a sus dioses Era verdad Y él tuvo que enfrentarlo Dios reprendió a Labán Y ahora él sigue su camino Está obedeciendo lo que Dios dice Finalmente Jacob está obedeciendo ¿Cuántos cristianos duran? Tardan para ser obedientes He visto muchos hermanos En mi experiencia Aquí todavía no Nuestra iglesia es muy nueva Para poder usar ilustraciones de aquí Pero me acuerdo a un hermano En la iglesia donde nos enviaron Y es tremendo hermano Buen hermano Fiel a la casa de Dios Un hombre ejemplar Apoyador de nuestro pastor Mi papá Pero no era siempre así Me acuerdo por años Era un hombre inconstante Aparecía una semana Se desaparecía por dos meses Regresaba y era fiel por tres semanas Ahora si le vamos a echar ganas Se desaparecía por otro mes Y así andaba tambaleando Hasta que finalmente Se amarró Y así es Jacob Jacob tardó 20 años Porque recuerde Él en Betel Recibió una tremenda bendición de Dios Una promesa Pero finalmente Está haciéndole caso a Dios Después de 20 años El camino de obediencia Y siempre que usted obedece a Dios Siempre hay fricciones Siempre hay oposición Y vemos que él fue al campamento de Dios Escriba ahí El campamento de Dios Dice así el versículo 1 Una vez más de Génesis 32 Jacob siguió su camino Y le salieron al encuentro Ángeles de Dios Y dijo Jacob Cuando lo vio Campamento de Dios es este Y llamó el nombre de aquel lugar Manaim Perdón Esa palabra significa Dos campamentos Y nota que dice la Biblia Que encontró Ángeles Existen los ángeles Hoy en día Con toda la televisión Las películas Han distorsionado Lo que es un ángel A veces aparecen ángeles Como unos niños Con alitas Aparecen unos ángeles Con unas tremendas alas Cabello largo Un vestido muy largo Bueno Yo no creo que Esa es una manera Muy correcta O bíblica De describir a un ángel Pero la Biblia Si dice que existen Seres espirituales Existe el mundo invisible Dice la Biblia Campamento de Dios Es este Esa es una frase Que se usa a través De la Biblia Cuando se refiere a ángeles Note lo que dice Salmo 34 7 El ángel de Jehová ¿Qué hace? Acampa alrededor ¿De quiénes? De los que le temen Y los defiende Aquí vemos entonces Que Dios le está preparando Le está dando seguridad Aquí hay ángeles Hay un campamento Y los ángeles Acampan ¿Con qué fin? En ese pasaje dice Para proteger ¿Usted cree que los ángeles Nos protegen? La Biblia dice en Hebreos 12 Que hay ángeles Que si nos protegen Ahora yo no sé Si yo tengo un ángel protector Que solamente me sigue a mí ¿Verdad? Vamos a suponer Que se llama El ángel Oscar Un ejemplo ¿Verdad? Y su trabajo Es seguirme a mí Yo no sé si es así Pero hemos visto En la Biblia Que los ángeles protegen La Biblia dice Que muchos de nosotros Vamos a Atender ángeles Y sin saber Que son ángeles Quizás Dios Nos está probando La bondad O usted está manejando Por la autopista Y ve a una persona Con necesidad Y usted se orilla Para ayudarle Y era un ángel Es impresionante A veces las historias Las enércitas Que yo he escuchado De muchos siervos De Dios A través de la historia Y a veces vienen Unos pastores Muy serios Que no son nada Nada sensacionales Hay un pastor En Tijuana Que se llama David Cortés Y un pastor Muy serio Él contaba Que una ocasión Él iba manejando Por la carretera Y se le descompuso Su auto Y él se bajó Y no tenía Ni como arreglarlo Creo que una llanta Se había ponchado Y vino un hombre Con una camioneta Grande Se bajó No le dijo nada Simplemente le cambió La llanta Y se adelantó Era un camión grande Entonces él Quiso acercarse Y no lo alcanzó Y no lo alcanzó Y se desapareció Pero mi carro Era más rápido Era más pequeño Y el carro Se desapareció Y no lo veí Simplemente Nomás se desapareció Le digo Este no es un hombre Que es como aquellos Que se inventan cosas Yo conozco a este pastor Un hombre muy serio Ha habido ocasiones Donde escuchan Cosas Que un ruido Que le salva la vida No sé Yo no puedo Estarle Yo no sé Si yo este día Hasta le salvo Un ángel a usted Hoy Ten en cuenta Se dio Pero existen Los ángeles protectores Pero protegen A quien sea ¿Quién dice el pasaje? Ah Los que le temen Porque ahí está El vallado Que Dios puso Sobre Job Y el diablo No podía meterse A la vida de Job A lo menos Que Dios le diera permiso Hay un vallado De protección Y aquí le está Preparando Dios A Jacob Para algo que viene Por delante Pero Jacob Es como muchos De nosotros Mi hermano Que vemos Claramente La bendición De Dios Y después actuamos Que ni siquiera Somos creyentes Le está preparando Así como un ángel Le preparó a Jesucristo En Lucas 22 43 dice Y se le apareció Un ángel del cielo Para Fortalecerle Jesús Yo creo Que ahí En el monte De Getsemanía Estaba a punto De morir Por toda la angustia Que tenía física Pero un ángel Le fortaleció Para que él Pudiera aguantar Ahora Yo no creo Que esto nos aplica A nosotros Los ángeles No nos fortalecen A nosotros Es el Espíritu Santo Que nos fortalece A nosotros Recuerde También es un espíritu Que mora en nosotros En primer lugar Vemos la preparación De Jacob En segundo lugar Vemos la crisis De Jacob Vemos la crisis De Jacob 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 se encuentra Ahora En una crisis Está en medio De dos campamentos Ahora no me refiero Entre él Y el campamento Los ángeles Sino que se encuentra Entre Labán Y Esaú Recuerden Labán es su tío Y acaba de irse Acaba de dejar A su tío Y hicieron un pacto ¿Se acuerdan? Y el pacto Dijeron Yo no cruzo para allá Y tú no cruzas para acá Pero ahora va de regreso Y hasta otro campamento De su hermano Que se llama Esaú O Edom Y Y este hombre No tenía buenas relaciones Ni con uno Ni con el otro ¿Qué es una crisis? Bueno Una crisis Es una situación Difícil o complicada Entonces Aquí va a tener Que enfrentarse Con su hermano ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hago? Dice Jacob Y él empieza Entonces a hacer un plan Jacob Escribe ahí Busca la paz Con Esaú Tiene que enfrentarse Y tiene que encontrarse Con Esaú No hay manera De evadir esto Si él va a ir a Betel Va a tener que cruzar Por un lugar Que se llama Seir Donde vive su hermano Dice el versículo 3 Y envió Jacob Mensajeros delante De sí A Esaú Su hermano A la tierra de Seir Campamento de Edom Y les mandó diciendo Así diréis a mi señor Esaú Así dice tu siervo Jacob Con Labán He morado Y me he detenido Hasta ahora Y tengo vacas Asnos Y ovejas Y siervos Y siervas Y envío a decirlo A mi señor Para hallar gracia En tus ojos Nota Como él está tratando De negociar quizás ¿Por qué le dijo Que tenía todas esas cosas? Quizás mire Vengo a Kira Tengo unas chivas Que te gustan Quizás hay unas cosas Que tú quieres Pero note Note como le dijo Él Viene un mensaje humilde Así dice tu siervo Jacob Le llama mi señor Dice para hallar Gracia entre tus ojos ¿Usted cree que él realmente Se sentía como el siervo De Esaú? Toda su vida Él quiso ser el señor De Esaú ¿Se acuerdan la profecía Que se hizo de ellos dos? El mayor servirá Al menor Entonces Jacob Siempre se creyó Esta profecía Por eso Le compró la primogenitura Por eso le robó La bendición Porque él dice Yo voy a ser el señor De mi hermano Pero ahora viene Mi señor ¿Qué está haciendo? Está adulando Tenga mucho cuidado Con la gente Que le habla muy bonito A veces Queda a adular No, no Tú eres No, no Échale ganas En el trabajo No hombre Si tú fueras el patrón Yo le echara más ganas Están tratando De poner una división Entre él Y el patrón O el dueño Y no, no ¿Te diste cuenta? Vamos a hacer una campaña Acá para ponerte a ti Tú debes ser el patrón Esto puede pasar En la iglesia Hermanos No te ocupan Tanto talento Que tienes ¿Y a poco pusieron A ese hermano? No hermano Yo pensé que a ti Te iban a poner Era un hombre Que sabía Cómo usar sus palabras Pero ¿De dónde aprendió Jacob esto? Quizá de su tío ¿No? Porque por 20 años Lo mangonió así Aprendió ¿Qué decía su tío? Bendito de Jehová ¿Te acuerdan? Cuando decía Eres carne de mi Carne de mi Carne de mi Cuerpo y hueso De mis huesos Carne mía Eres Le decía Y dije Dios me ha bendecido Por tu presencia Y siempre lo envolvía Cuidado mi hermano Especialmente los jóvenes Muy ingenuos Muy ingenuos Aprendí Agarré ahí en el periódico Gana 16 dólares la hora Cuando 6 dólares Era el mínimo Dije Wow Ganar 10 dólares más De lo mínimo Ahí voy yo De ingenuo Y me siento Y sacan cheques grandes Yo he ganado 16 mil dólares Una campaña Y salió el mero mero Yo gané un bonus De 100 mil dólares Pero como Veía como estaban vestidos Tenían mucha grasa En su cabello Enseñaron los danillos Que tenían Sus carros Que manejaban Y tú también puedes Y digo Wow Hay mucha gente ingenua Que cae en esas trampas Ahí voy yo sentándome ¿Qué es el producto? Un cuchillo Un cuchillo Diseñado por expertos Y hasta enseñaron Mira cuando cortas No se cansa tu mano Tus dedos Siguen fortalecidos Es más hasta Los masajea Y que tremendo Y trajeron otras cosas Que este cortaba Y sacaron una moneda Un penny Mira como corta el penny Y todos Wow Un lazo Corta el lazo Y como rebana Y rebanaba Y salía Mira ni se veía Mira no se ve No se ve la cáscara Que tremendo Y nos entrevistaron Uno a uno Éramos como 60 personas Después de 60 Quedamos 20 Pero sabe Por qué damos 20 Porque me dijeron Tú tienes habilidad Se te nota ¿Y yo? ¿Y yo? Sí, tú ¿Sabe cuál fue mi error? Le dije que iba a una iglesia Dijeron Este le puede vender A los hermanos de su iglesia Por eso me pasaron Pero me hicieron sentir Como que yo era tan especial Y aquí estaba El gancho de todo esto Para que tú puedas vender Los cuchillos Tú tienes que comprar Los tuyos Oh ¿Cuánto costarán? ¿50 dólares? No ¿600? ¿Cómo va? ¿Para que los presentes? ¿Para qué? ¿Para decir cómo vas a vender Un producto que ni siquiera Tú usas? Yo todavía voy a decirle Mi papá Que tremendo Que tremendo Y me dice No hombre Cálmate Ingenuo ¿Pero qué pasó? A veces cuando nos hablan Dulcemente Nos adulan Ten cuidado Aquí viene este Jacob tratando de hacer eso Con su hermano Tu siervo Jacob Mira a mi señor Dile 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 que Jesús es tu siervo Llámale señor Y le dijo él A su mensajero Pero Mira la reacción De Esaú Esaú viene con 400 hombres Esa no era la respuesta Yo creo que Jacob esperaba Dice la Biblia En el versículo 6 Y los mensajeros Volvieron a Jacob Diciendo Vinimos a tu hermano Esaú Y él también viene A recibirte Y 400 hombres Con él Esta fue la sombra Respuesta de Esaú Ni una palabra De saludo Para Jacob Ni una palabra Sobre el pasado Ni una palabra Sobre sus intenciones Solamente mostrando Su fuerza Viene con 400 hombres Ahí la dice En Proverbios 18 y 19 El hermano ofendido Es más tenaz Que una ciudad fuerte Y las contiendas De los hermanos Son como cerrojos De Alcazar La Biblia enseña Que las disputas Entre familia Llegan muchas veces A ser Los problemas O las situaciones Más difíciles De resolver Entre hermanos Hay hermanos Que no se hablan Y llevan años Sin hablarse Y a veces Pueden hasta Venir juntos Y se ven Recuerdo trabajar Con dos hermanos Así Yo no sabía Que eran hermanos Pero siempre le decía Cuando venía a pedirle Nunca le miraban Su rostro Miraba al piso Y decía Como digamos Sus hermanos Estaban sentados Ahí Y le dice Necesitamos esto Esto y aquello Y el otro también Y lo miraba Está bien Y se iba Dije Yo soy muy Detectivo Hermano Dije Por no decir Chismoso Algo está Pasando aquí Ya después Me dijeron Los demás Que son hermanos Salieron Y como él Es el patrón Tiene que pedirle Ayuda Tiene que ir A su hermano Tiene que ir Su hermano A pedirle Dirigirse a él Y le pregunté Una vez ya De confianza Y que pasó Y se enojaron Por algo Sencillo Algo Insignificante A mi papá Me enseñó A no tener Problemas Con mis hermanos Una vez mi hermano Y yo nos estábamos Peleando por una corbata Y andábamos Jálela y jálela Él para allá Yo para acá Yo la voy a hacer Esta vez Yo la voy a hacer Esta vez Y hasta este día Me acuerdo De lo que me dijo Por unos trapos De pelea Por unos trapos Que son trapos O no Pero es que me hizo mal Mi hermano A veces tenemos Que aprender A perdonar Si somos cristianos Mi hermano Y su hermano No es cristiano Tiene que mostrar De lo que es El amor de Cristo Y perdonar A su hermano Pero podría Contrar de muchas cosas Que mis tíos Le hicieron a mi papá Uno de mis tíos Le robó Sus terrenos En México Y le digo Está bien Y regresó Yo me enojé Más que mi papá Mi terreno Digo Tu terreno En una ocasión Mi papá Le prestó Le dijo Un hermano Préstame una camioneta Porque voy a ir a México Y se le descompuso Y ya la abandonó Y yo después Años después Le digo ¿Por qué? Dice Mi hermano No voy a dejar Que nada Ni nadie Se entremeta Entre la relación Que tengo con mi hermano Aunque el hermano Sea lo peor De lo peor Aunque sea lo peor De lo peor Entonces la Biblia Claramente nos enseña Que es más fácil Conquistar una ciudad Fortificada Que lograr reconciliación Entre dos hermanos Sus contiendas Son como cerrojos Dice la Biblia Que son frías Duras Inmovibles Vamos a llamarles Guerras Frías The Cold War Donde no nos hablamos Pero estamos En guerra La letra C Escriba ahí Jacob se llena De angustia Viene su hermano Con 400 hombres Recuerden Recuerden No hubo explicación No le dijo Dile a Jacob Que venimos a matarlo ¿Verdad que no dijo eso? Pero mira la reacción De Jacob En el versículo 7 Entonces Jacob Tuvo gran temor Y se angustió Y distribuyó El pueblo Que tenía consigo Y las ovejas Y las vacas Y los camellos En dos campamentos Y dijo Si viene Esaú Contra un campamento Y lo ataca El otro campamento ¿Qué? Escapara Mira la reacción De Jacob Sin ninguna información Real Revela Que siente una cosa Siente culpa Escucha este dicho Una conciencia culpable No necesita Que la acusen Alguien dijo también El que nada debe Nada teme ¿Por qué? Tenía temor Había hecho algo En Génesis 27 Acompáñenme allá Por favor Hace 20 años Su hermano había jurado Que lo iba a matar Dice Génesis 27 Versículo 41 Y aborreció Esaú A Jacob Por la bendición Con que su padre Le había bendecido Y dijo en su corazón Llegarán los días Del luto de mi padre Y yo mataré A mi hermano Jacob Y fueron dichas A Rebeca Las palabras De Esaú Su hijo mayor Y ella envió Y llamó a Jacob Su hijo menor Y le dijo Es aquí Esaú Tu hermano Se consuela Acerca de ti Con la idea De matarte Entonces él siente Culpabilidad Y siente miedo Porque dice Mi hermano Va a matar Y viene con 400 hombres Pero mire Usted y yo Podemos leer El libro de Génesis Y ya sabemos Lo que sucede Pero Jacob No Él no sabe Lo que va a suceder Él no sabe Que Cuál va a ser la reacción Cuando se vea Cara a cara Con su hermano Pero lo que siente Es angustia Ahora angustia Es un sentimiento De aflicción intenso A causa de un gran peligro O la amenaza De una desgracia Y el peligro Que él siente Es que me van a matar Van a matar Me van a quitar Mis bienes Van a matar A mi familia Aquí nos enseña La Biblia Que el creyente No debe vivir En temor Ni debe andar En angustia Escucha Hay cosas Que nos van a pasar Pero no debemos De permitir Que esas cosas Nos dominen Yo no estoy diciendo Que si usted No tiene temor O si tiene temor Usted anda mal Con Dios Pero si usted Permanece en el temor Eso si está mal Si usted Permanece en desánimo Eso está muy mal O sea Cosas amargas Nos van a suceder Pero no debemos Amargarnos Por las cosas Que nos suceden Porque tenemos Que aprender A confiar en Dios El temor Es una muestra De desconfianza De Dios En Salmo 42 Versículo 5 Dice el salmista ¿Por qué te abates Oh alma mía Y te turbas ¿Dónde dice ahí? Dentro de mí Después él mismo Se recuerda Espera en Dios Porque aún He de alabarle Y nota esta frase Salvación mía Y Dios mío Dice ¿Por qué tienes Que angustiarte? ¿Por qué te preocupas Si tienes a un gran Dios? En Salmo 34 Versículo 4 Dice Busqué a Jehová Y él Me oyó Y me libró De todos mis Temores Mire si usted Quiere vivir Una vida Sin temor Debe buscar A Dios Pero como no Buscamos a Dios Bueno tenemos Desconfianza Y eso nos lleva A tener temor Y el problema Es que muchos cristianos El día de hoy Viven con temor De la vida Los problemas Cotidianos Se dicen ¿Y qué de mis hijos? ¿Qué de la renta? ¿Qué de los pagos? ¿Qué si me enfermo? ¿Qué del temor de mañana? ¿Qué del temor del hombre? ¿Qué si piensan mal de mí? ¿Qué tal si no lo puedo hacer? Me han lastimado Me han dañado Me han ignorado Todos esos temores Dice la Biblia Que nosotros podemos Superarlos Si buscamos a Dios Él nos libra De todos nuestros temores Es más Recuerde que le estoy diciendo Lo que él temía Sucedió Leemos el capítulo No sucedió Su hermano No lo mató No lo va a matar Pero él tuvo temor Y actuó en su temor Y muchos de nosotros Entonces Hacemos lo mismo Nos preocupamos Por cosas Que nunca van a suceder ¿Y ustedes de acuerdo Se ha preocupado De cosas que no sucedieron? En Job 3 25 al 26 Vimos que exactamente Esto le sucedió A Job Tenía temor Por algo que Sucedió Dice Porque el temor Que me espantaba ¿Qué dice ahí? Me ha venido Y me ha acontecido Lo que Mía Pero note esa frase No he tenido paz No me aseguré Ni estuve reposado No obstante Me vino Turbación O sea Es un problema En la mente Mucha gente A veces busca A lo que es Psiquiatras Psicólogos Terrenales Y mire Dios es el que Conoce la mente Más que nada La palabra psicología Es el estudio La sabiduría De la mente Y yo no estoy En contra De esa frase Porque el mejor Que conoce La mente Es Dios El problema es Que nosotros No conocemos La mente de Cristo Y la gente A veces acude A gente terrenal Que le va a dar Consejo Que no es El consejo De Dios Y a veces Lo que hacen ellos Es aliviarle Su culpa Poverla a otra persona O moverla Hacia otro lugar Pero lo que Dios Quiere es que usted Comprenda Que usted tiene que ir Y decirle Dios no tengo paz Dios no tengo gozo Y es un problema En verdad Que yo tengo que llevar Mis pensamientos Cautivos a Cristo Y aprender a ser positivos Porque muchos Siempre son muy negativos Son bien quejumbrosos Entonces cuando viene A una situación Inmediatamente piensa En lo peor ¿Sabe qué? Vimos ahí en tu sangre Algo vamos a hacer Más pruebas Ya me voy a morir Me acuerdo que a una De mis hijas A Sarah Le dijeron Vamos a Por dos semanas Le dio fiebre Entonces le sacaron sangre Y le dijeron Vamos a hacer más exámenes Inmediatamente Mi hija Uno empieza a ponerse temor Y a pensar lo peor Y resulta que no tenía nada Simplemente fue por la Fiebre que le sucedió Y hay cosas que si van a suceder Pero note que decía Jo Que a pesar de que me vino Yo no lo pude detener El temor De las cosas que yo Le temía Vino Y dice ¿Qué es lo que no tuvo? Él dice No he tenido paz No me aseguré Ni he reposado Es lo que hace el temor Nos roba la paz El gozo Y muchas veces Nos aleja de Dios Mire en Salmo 112 Versículo 7 Habla del hombre de bien Usted haga el bien Cuando usted hace el bien Usted va a vivir confiado Dice No tendrá temor ¿De qué cosa? De malas noticias Su corazón está Firme ¿Cómo está firme? Confiado en Jehová Las malas noticias Van a venir Van a venir Siempre van a venir Las malas noticias En el mundo tendréis Qué buena noticia Nos dejó Jesús ¿Verdad? Es la gente dice La vida cristiana Debe ser sin problemas Pero los problemas Son muchas veces necesarios En Proverbios 31 25 Mire La mujer que confía en Dios Porque a veces Mis hermanitas Ustedes Dependen de su esposo ¿Verdad? ¿Y qué voy a hacer? Yo no puedo Mi esposo Él toma las decisiones Pero miren La mujer virtuosa Y piadosa Que confía en Dios Dice Proverbios 31 25 Fuerza y honor Son su vestidura ¿Y qué hace hermanas? Y se ríe De lo porvenir O sea Está tan confiada En Dios Que hasta le parece Una risa al futuro No le da miedo El futuro Sino que se ríe Del futuro Pero eso viene Mi hermano Por aprender A confiar en Dios Esta es la crisis De este hombre Vimos la preparación De Jacob La crisis de Jacob Número 3 Escribe ahí La plegaria De Jacob Note que aquí va Ahora la segunda solución La primera Voy a negociar La segunda Voy a orar Y muchas veces Eso es lo que muchos cristianos hacen Primero tratan de solucionar Sus problemas Y ya como no funcionó Ahora voy a intentar la oración Cuando debería ser Nuestro primer recurso La palabra plegaria Significa oración O súplica Para pedir una cosa Y note que Aquí vamos a ver Su oración En Génesis 32 Del 9 al 12 En primer lugar Escribe ahí Su Dios Él le pidió A su Dios En Génesis 32 Versículo 9 Dice la Biblia Y dijo Jacob Note Dios de mi padre Y Dios de mi padre De mi padre Abraham Y Dios de mi padre Isaac Jehová ¿Cuál fue su reacción? Es buscar a quien A Dios Salmo 50 15 Dice E invócame En el día de la angustia Te libraré Y tú me honrarás Ahora que se encuentra En esta situación angustiada O en esta crisis Con su angustia ¿Qué es lo que hace? Es lo que debe hacer Ya intentó muchas cosas No funcionaron Aunque me está diciendo Que yo debería haber orado primero Pues vaya Todo el mundo Lo que Jacob hizo Reconoce al Dios verdadero ¿Cómo le llamó ahí? ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó? En el versículo 9 Génesis 32 Al final Jehová Le llamó por su nombre Es su Dios No voy a buscar Una persona importante No es un diputado No es una persona con dinero Está buscando al Dios Todo poderoso En Isaías 41 10 dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy ¿Qué dice ahí? Tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia ¿Qué promesa? Siempre 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 Dice No temas Yo soy tu Dios ¿Qué no tenemos a un Dios vivo? ¿Qué no tenemos a un Dios grande? No es un Dios Es nuestro Dios No está muerto No está cansado No está lastimado Es grandioso Y maravilloso Él es el Señor Nos da fuerza Y nos sustenta Busque a Dios En Génesis 18 14 Quiero que me acompañe allá Aquí él está reconociendo A tu Dios Dice la Biblia En Génesis 18 14 Hace una pregunta El Señor aquí ¿Hay para Dios Alguna cosa Difícil? ¿Hay algo difícil Para Dios? En Jeremías 23 17 Dice la Biblia Oh Señor Jehová He aquí que tú hiciste El cielo Y la tierra Con tu gran poder Y con tu brazo Extendido Ni hay nada Que sea Difícil para ti Nada No es nada Todo es ligero Todo es fácil En segundo de Reyes 3 18 Dice Y esto es cosa Ligera En los ojos De Jehová Entregará también A los moabitas En vuestras manos Es algo ligero ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Le es ligero usted Ayudarme con mil dólares? Pues duro Duro ¿verdad? Pero si le pido un dólar A ver ¿No tiene un dólar ahorita? Entonces ni con un dólar No puede ayudar You have a dollar Nadie puede llegar con un dólar ¿Alguien por ahí? ¿Un dólar? ¿Cien? Five dollars A ver Gracias, gracias ¿Es ligero? ¿Es fácil? ¿No le cuesta nada? ¿No pierde el sueño? ¿No tiene que acomodar Algunos de sus finanzas En su casa? ¿No le va a pagar la renta? ¿No va a poder quedar sin hambre? Es fácil Es ligero ¿Verdad? ¿Eh? Gracias, mam ¿Por qué digo esto? Porque es fácil Cinco dólares Pero mil dólares Uf Ey That's hard Es duro ¿A no? Diez mil dólares Ocho mil dólares al mes Para pagar aquí Para nosotros es duro Pero hemos visto Que para Dios Fácil ¿Sabes qué me dijo un amigo? Cuando es la obra de Dios Me dijo esto El dinero es fácil La gente La gente dura O sea, se me rechinó la piel Como me dijo Así como estoy ahorita Porque para Dios No hay nada Que sea difícil Todo es fácil Todo es ligero Para Dios Y él reconoció A su Dios Señor Ahora reconozco Es difícil Para mí Es algo imposible Para mí Pero para ti No hay nada difícil Otra vez Escribe su obediencia Él está yendo Hacia Betel Recuerde Y tiene que enfrentarse A su hermano Y en su oración Él le deja saber A Dios Que él está haciendo Su voluntad O sea Nuestras oraciones Se vuelven más audaces Cuando obedecemos A Dios En Génesis 32 9 dice Y dijo Jacob Dios de mi padre Y Dios de mi padre Isaac Jehová Que me dijiste Mire Que me dijiste Vuelvete a tu tierra Y a tu parentela Él está diciendo Yo te estoy obedeciendo Y te estoy pidiendo algo Pero te lo estoy pidiendo Porque tú me dijiste Que hiciera esto Y es por eso Que a veces Yo muchas veces Le he dicho a usted Nosotros tenemos Seis hijas Seis hijas Y mucha gente dice ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hago para qué? Para sustentarlas Alimentarlas Y comprarle todo Lo que necesitan Y dije Tú me dijiste Dios Llenar la tierra Es llenarla Tú me dijiste Llenarme el javad Y tú dijiste Que tú vas a sustentarme Tú dijiste Que si yo busco Primeramente El reino de Dios Y tu justicia Todas las cosas Que yo necesito Serán añadidas Y es cuando una persona Entonces puede ir Con una confianza Y decirle Yo estoy haciendo Lo que tú me dijiste Usted puede ver Esta promesa Que Dios le hizo En Génesis 31 Versículo 9 Dice al final De esa frase Vuelve Perdón Génesis 31 3 También Jehová Dijo a Jacob Vuelvete a la tierra De tus padres En el versículo 1 De Génesis 32 Dice Jehová Siguió su camino Él está obedeciendo Y cuando usted obedece Como que le da Más confianza De pedirle a Dios En 1 Juan 3 22 dice Y cualquiera cosa Que pidiéramos La recibiremos De él ¿Por qué dice ahí? Porque guardamos Sus mandamientos Yo creo en pedir Creo en rogarle a Dios Pero escuche Dios no va a contestar Si usted no está bien Con él Si usted no guarda Sus mandamientos Aquí está Al lado negativo Por eso Predicamos Contra el pecado Y la maldad Y todas esas cosas Porque si no Hacemos algo Con nuestra conducta Con nuestras actitudes No importa Que usted diga Yo clamo Y reclamo En el nombre De Jehová Y todas esas cosas Si no hacemos Lo que él nos pide Dios no nos va a contestar Por eso que mucha gente Quizás si ora Y ora Y ora Pero hay un problema Entre uno Y Dios Tenemos el pecado Que tenemos que Enfrentar Por eso dice el pasaje Una vez más Más cualquiera cosa Que le pidamos Él la va a hacer Pero mire Porque guardamos Sus mandamientos Jesucristo Hace una pregunta En Lucas 6 46 ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice al final? Y no hacéis Lo que yo digo En Santiago 4 17 Y si el que sabe Hacer lo bueno No lo hace Es pecado Y olvídese Que Dios le conteste Una oración Una petición Si usted anda mal Con él Pero aquí vemos Su obediencia Señor, te pido Porque tú Me mandaste Me dijiste Que saliera Y después vemos Su humildad Requiere humildad Para pedirle a Dios Para que Dios Conteste nuestra oración Es necesario que seamos Humildes delante de Dios En Génesis 32 Versículo 10 Dice Menor soy Que todas las misericordias Y que toda la verdad Que has usado Para con tu siervo Pues con mi callado Pasé este Jordán Y ahora estoy Entre dos campamentos Aquí reconoció Su debilidad Reconoció Que no tenía las fuerzas Para defenderse Contra aquel ejército Esa palabra Menor soy Significa Soy indigno No merezco Tu misericordia Pero note Que si estás suplicando Por su misericordia Cuando usted y yo Vamos a orar a Dios No podemos demandar De Dios Podemos reclamar Sus promesas Pero tenemos que También ser humildes En nuestra oración Yo vengo ante Dios Dependiendo de Él Como un niño Depende de su madre Daniel 9 18 dice Inclina Oh Dios Mi oído Tu oído Inclina Dios mío Tu oído Perdón Y oye Abre tus ojos Y mira nuestras desolaciones Y la ciudad Sobre las cuales Es invocado tu nombre Porque no elevamos Nuestro ruego Ante ti Confiados En nuestra justicia No es por ser bueno Dice Sino en tus muchas Misericordia Finalmente vemos Su petición Su petición Ahí en Génesis 32 Del 11 al 12 Dice el 11 De esta manera ¿Cómo empieza esa frase? Líbrame Ahora de la mano De mi hermano De la mano De Esaú Porque le temo No venga a caso Y me hiera A la madre Con los hijos Y tú has dicho Yo te haré bien Y tu descendencia Será como la arena Del mar Que no se puede contar Por la multitud No te la súplica Específica Le dice Líbrame Esa palabra Líbrame Significa Sacar o preservar De un peligro Estoy en un aprieto Estoy en un peligro Necesito que me ayudes Porque no puedo huir Ya no puedo huir Tengo tanta gente aquí Mis siervos Mis hijos Mis ganados Y aquí viene mi hermano Con 400 Él trató de huir De la van Pero la van No alcanzó Necesito ayuda De un peligro Mire la confesión Dice Le temo Fue honesto con Dios Usted y yo Podemos expresar Nuestros sentimientos A Dios Vaya Dios Diga Señor Estoy preocupado Señor estoy angustiado Señor estoy enojado Fue transparente Porque Dios sabe Lo que somos Podemos expresar Nuestros más íntimos Sentimientos a Dios Y Dios sabe Lo que realmente Hay en nuestro corazón En Salmo 42 Dice Dios mío Mi alma Está abatida en mí Pero él reclamó La promesa Dice Tú has dicho Yo te haré bien Cuando obedecemos Recuerde Usted puede reclamar Las promesas De Dios Y esto requiere Que usted Conozca entonces Las promesas De Dios ¿Cómo podemos Conocer las promesas De Dios? ¿Cómo? Conociendo La palabra de Dios ¿Cómo va a poder Este reclamar Una promesa De Dios Si no la conoces? Por eso dice ahí En Juan 15 7 Si permanecieras En mí Y mis palabras Permanecieran En vosotros Pedí Todo lo que ¿Qué dice ahí? Queréis Dios será hecho Puedo pedirle a Dios Todo lo que yo quiera Pero note Es cuando las palabras De él están en mí Significa que yo debo Pedir conforme A su voluntad Conforme a lo que Él lo ha dicho Es por eso Que con toda confianza Le puedo reclamar A Dios Su promesa Y le puedo pedir Lo que él me dijo Que iba a proveer Él me dijo Cuando nos dice En su palabra Que si obedecemos Él contesta La oración ¿O no dice así La Biblia? Y a mis hijas Les voy a llevar A no me acuerdo Si era un restaurante Jack in the Box Chicken sandwiches Dale que era Chicken sandwiches Dice ok Domingo Chicken sandwiches Y ese día Estuvo muy ocupado Fue el servicio El domingo No me dio ganas Ahí vamos subiendo Y esperando Me van a decir algo Esto Ahí vamos subiendo Al auto Y me dicen Papá Chicken sandwich No sabes que No vamos a poder ir Y se oye Todo ahí Pero una me dijo En inglés You said Tú dijiste What Perdón Tú dijiste Y se le llenaron Sus ojos Así con las lágrimas Y me acuerdo bien Mirando a esa niña Y me dijo You said Cuanto me dolió Se me está poniendo Como que soy mentiroso Cuando salimos Empezó a darle Hacia la izquierda Le daba a la derecha ¿A dónde vamos? Estoy pensando Porque yo había dicho Y usted cree Dice la Biblia Que somos hijos de Dios Y Él se compadece De nosotros Como el Padre Se compadece De su Hijo Usted tiene que tener Esa confianza Que usted va al trono De la gracia Él es el Rey Pero no cualquiera Puede entrar a esa cámara Solamente los hijos Del Rey Entran con toda confianza Y se trepan Sobre las piernas Del Rey Y le jalan su barba Y le jalan su corona Porque son hijos Y usted debe decir Señor Dijiste Tú dijiste Si yo te pedía Tú me dijiste Que si yo iba Obedecía Y Señor No soy perfecto Pero he tratado Tú conoces mi corazón Porque no podemos Manipular a Dios Dios conoce Nuestras intenciones He intentado He buscado tu rostro He leído mi Biblia Me he apartado Del mal He sido un buen hijo Una buena hija Un buen esposo He sido fiel a tu casa He amado lo que tú amas Señor Tú dijiste En 2 Samuel 7.25 Dice Ahora pues Yhová Dios Confirma para siempre La palabra que has Hablado Sobre tu siervo Y sobre tu casa Y haz conforme A lo que has Dicho aquí vemos Tú dijiste Dios Son tus dichos Dios Tú dijiste Y aquí parece Todo bien Wow Que tremendo siervo De Dios Ya tremenda oración Pidió a Dios Pidió a Dios Fue a Él Reconoció Con obediencia Fue pidiendo Reconoció su debilidad Fue humilde Le pidió Fue específico Pero vemos Su incredulidad Aquí vamos Muchos de nosotros Oramos Oramos Y salimos después Incrédulos Yo he estado Ahí muchas veces Ya se pasa Hasta me sorprendo Pero como Me lo pediste Si pero No sabía Que le ibas a hacer ¿Se acuerdan Que metieron preso A Pedro Y ahí estaba encerrado Dice Leila Y la iglesia Hacía oración Por Pedro Y mientras Pedro Ya estaba dormido Pedro dijo Quizás hasta aquí llegué Cristo me dijo Que iba a morir Quizás hasta Estaba tan tranquilo Que se durmió Y viene un ángel Le da una Se despierta Let's go Huh Let's roll Y él pensaba Que estaba soñando Tenía una visión Y después que salió A la calle Oh This is real Se abrieron las puertas Solitas ¿Cuál película Es ni que nada En la Biblia Está tremenda Y se abrieron Todas las puertas Y el ángel La tocó Para que vea Que el poder de Dios Y él va A la casa Donde está la iglesia Reunida Orando por él Nuestros hermanos Están orando Saca a Pedro Saca a Pedro De la casa Señor Sácalo Es el gran apóstol Lo necesitamos En la obra Y él toca la puerta Rode Una muchacha Rode Ahí va Sí bueno ¿Quién habla de allá Para acá? Soy yo Pedro Es Pedro Y tan emocionada Dice la iglesia Que ni abrió la puerta Corrió Hermanos hermanos Están orando Si Dios saca a Pedro Pedro está en la puerta ¿Qué? ¿Qué? Está en la puerta Como No seas chamaca Atraviesa Están orando Que Dios saca a Pedro Pero no le creyeron Es un fantasma Es su espíritu Se acercaba Y andaba Grite, grite ¡Ey, ey, ey! Y era Pedro Pero ellos no creían ¿O sí creían? Pues creyeron suficiente Para orar ¿No? ¿Sabe cuántas guardias? Tenía 16 guardias Por eso era algo imposible Y cuando se salió Al día siguiente Buscaron que no estaba El rey Estaba tan mojado Que mató a sus 16 O sea, no era algo leve Que él se escapó De la mano De 16 soldados romanos No creía Yo me identifico Muchas veces Con este padre En Marcos 9, 24 Dice Inmediatamente El padre El muchacho Clamó y dijo ¿Nota esto? ¿Qué dijo? Creo Pero después Pero después Hace una petición ¿Ayuda? Mi incredulidad Sí creo Pero Como que a veces No creo mucho Sí creo Señor Yo creo Que tú eres El Dios Poderoso Puedes darme Hasta un millón De dólares Pero Pero como que No lo creo Muy bien ¿Verdad que así Estamos? ¿Verdad? Sí creo Que me puede dar Cinco dólares Pero no creo Que me puede dar Los mil quinientos Para esa renta Ah, sí creo Que me puede ayudar Quizás con Darme unos Una buena salud Aquí por unos cuantos Semanas o meses O que me espero Que me prolongue La vida No sé ¿Qué es la incredulidad? Es dificultad En creer una cosa La vida Nos muestra Claramente Que si es posible Que seamos Incrédulos De las promesas De Dios La palabra duda Es estado De quien no está Segur de una cosa O no se decide Entre juicio Opiniones En este caso Es que no está Segura Seguro de lo que Dios dice ¿Y qué es lo que Trata de hacer Jacob? En Génesis 32 13 Mire lo que dice Al 21 Y durmió Aquella noche Y tomó De lo que Vino a la mano Un presente Para su hermano Esaú Me parece Muy chistoso Esto que Dice que se durmió Después anda otra vez Se levanta No puede dormir El 14 Dice que Tomó 200 cabras Y 20 machos Cabrillos 200 ovejas Y 20 carneros 30 camellas Paridas con sus crías 40 vacas Y 10 novillos 20 asnas Y 10 borricos Y los entregó A sus siervos Cada manada Por sí Y dijo A sus siervos Pasar delante De mí Y poner espacio Entre manada Y manada Y mandó al primero Diciendo Si Esaú Mi hermano Te encontrare Y te preguntare Diciendo De quien eres Y a donde vas Y para quien es esto Que llevas delante De ti Entonces dirás Es un presente De tu siervo Jacob Que envía A mi señor Esaú Y aquí también Él viene Tras nosotros Mandó también El segundo Y el tercero Y todos los que iban Tras aquellas manadas Diciendo Conforme a esto Hablaréis a Esaú Cuando le hallaréis Noten que primeramente Trató de negociar Con él Ahora le está dando Le está regalando Está tratando De hacer una restitución En la carne ¿Cuántos animales Contó usted? No los contaron Son 580 animales Que le está dando Como regalo ¿Qué les parece? Hace unas semanas Teníamos un evento De joven Y yo estaba buscando Una chiva No encontré Ni una sola chiva En todo el estado De California Queríamos hacer un juego Con una chiva Y ordeñar una chiva Queríamos seguir Pero aquí le está diciendo Te voy a dar 500 200 cabras 20 machos cabrillos 200 ovejas 20 carneos 30 camellas Paridas con sus crías 40 vacas 10 novillos 20 asnas Y 10 asnos Borricos Le dice ahí la Biblia La maniobra de Jacob Muestra su incredulidad Mira el versículo 20 Y diréis también He aquí tu siervo Jacob Viene tras nosotros Porque dijo Porque dijo Apaciguaré Su ira Con el presente Que va delante de mí Y después veré su rostro Quizás le será Acepto Pasó pues el presente Delante de él Y él durmió Aquella noche En el campamento Es la tercera vez Que dice que durmió O segunda vez Perdón Dice voy a mandar Estos regalitos A lo mejor cuando vea Mira todo lo que Me está regalando Voy a Si se piensa Que va a apaciguar Su ira Ya no va a estar Tan enojado La incredulidad De Jacob Número uno Escribe ahí Vemos ahí la preparación De Jacob Perdón La crisis de Jacob La plegaria de Jacob Y número cuatro Jacob Vemos la bendición De Jacob La bendición De Jacob ¿Por qué no pudo dormir Otra vez? Porque se durmió Y se va a volver a despertar Porque va a venir un hombre A luchar con él Estas palabras Esta oración Que él hizo No fue de satisfacción A Dios Porque había Incredulidad Y aquí vemos La lucha Con Dios Y ahorita le voy a probar Que este hombre Es Dios Dice versículo 22 Y se levantó Aquella noche No podía dormir ¿Verdad? Y tomó Sus dos mujeres Sus dos siervas Y sus once hijos Y pasó al vado De Jaboc Los tomó pues E hizo pasar Al arroyo A ellos Y a todo lo que tenía Así se quedó Jacob solo Mire Y luchó Con él Un varón Hasta que rayaba El alba Y cuando el varón Vio que no podía Con él Tocó el sitio Del encaje De su muslo Y se descoyuntó El muslo de Jacob Mientras con él Luchaba Note que aquí Se levantó A través Dejó su grupo Pero nada más Se llevó a quien Su familia Y se mete A un lugar Que se llama Jaboc Y finalmente Se encuentra Solo Pero quiero que Este note Una frase Jacob No luchó Con él Sino que Aquel hombre Luchó Con Jacob Es muy diferente Lo que está diciendo Aquí es que Alguien vino A pelear con él La palabra luchar Significa contender Dos personas Cuerpo a cuerpo Ahora ¿Quién es esta persona? Bueno En Oseas 12 Versículo 4 Habla de este relato En Génesis Venció El ángel Y prevaleció Lloró Y le rogó En Betel Le halló Y ahí Habló con nosotros Mas Jehová Es Dios De los ejércitos Jehová es No hombre Aquí está hablando De Jacob Está diciendo Que él venció ¿A quién? A un ángel Ya vemos que este hombre No es cualquier hombre Es un ángel Pero enseguida Dice la Biblia Que él Luchó con Dios Israel Significa Uno que contiende Con Dios Entonces ¿Con quién luchó? Cara a cara He visto Quiero dejarle Eso en claro Para poder seguir Entonces nosotros De esta vista Para aplicación De nosotros Y el versículo 23 Dice que él quedó solo Y la verdad Es que muchas veces Dios nos quiere Encontrar solos Nosotros Raramente queremos Estar solos Y raramente Queremos estar En un lugar Donde está silencio Por eso cuando usted Se sube a su auto Tiene que ocupar ruido Cuando se va A dormir Algunos hasta Con los audífonos Se duermen Porque ocupa ruido Siempre tiene que ir Acompañado con alguien Tengo que ir al mercado Acompáñenme Y no podemos Estar solos Estar solos Con Dios Es muy importante Jesús es un ejemplo De eso Dice levantándose Muy de mañana Siendo hoy Muy oscuro Salió a un lugar Desierto Esa palabra Desierto Significa un lugar Donde no hay nadie Y no hay nada Y muchas veces Lo que Dios quiere Es precisamente eso Que usted y yo Tendremos una comunión Personal A solas con él Por eso el señor Jesús también dijo Cuando entres A tu aposento Y dice Cierra la puerta Atrás de ti Solo Que nadie te vea Y nadie sepa Y muchas veces Tenemos que poner Esas citas Con Dios Donde vamos Solos Y dice que Él luchó Con este varón O este varón Luchó con él Hasta que rayó El alba Dice el versículo 24 Así que se quedó Jacob solo Y luchó con él Un varón Hasta que Rayaba el alba ¿Qué significa esa palabra? Porque los Los americanos De aquí no saben ¿Qué significa Rayar el alba? ¿Verdad que no saben? Hasta que amaneció Dawn ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad en inglés? For dawn ¿Verdad? Cuando el sol Se salió Rayar el alba Estaba Solo Menos que yo fui A una cita Con mi esposa Su papá Me mandó a dos Con ella Y mi papá Me mandó a dos Conmigo Y que yo Yo quería estar Solo con ella O sea No me digo Que quería estar De perdida Que estuvieran A unos cuantos pies Hacia allá No Ahí se sentó Uno al lado de mí Y el otro acá Y mi esposa Enfrente Fue raro yo ¿Sabes qué? Yo ni hablé con ella Toda la noche No Los que estaba hablando Con mi esposa Era mi hermano Le hacía preguntas Y ellos platicaban Y ella nomás Porque ahí estaba Yo quería Que se sienten En otra mesa O sea No queremos estar Completamente solos O sea No quiero poner Tentar la carne Ni nada Pero de perdida Tenía una conversación Privada Pero ni eso se pudo Me salió caro Porque era el 14 de febrero Le dije A los hermanos de ella Agarren lo que ustedes quieran Lo que quieran Steak Lo que sea Y a mis hermanos Puras papas Puras papas Y Dios quiere Encontrarnos solos Y quiere que estemos Con él Mucho tiempo Luchó Hasta que rayó El alba Pero mire Lo que está pasando Aquí es que Jacob está resistiendo Bueno Ven a luchar Conmigo por favor Lucha libre Yo voy a ser el ángel ¿O qué? No entiendo ¿O qué? Él es José Y no, no No, no Yo voy a luchar contigo ¿O qué? Es que lo que pensamos Es que andaban así Que andaban luchando No, 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 no El ángel luchaba con él Y él resistía Es lo que están enseñando aquí Es que Dios está tratando De doblegarlo Está tratando de quebrarlo Y era tan testaduro Jacob Que duró toda la noche Resistiendo Resistiendo Y resistiendo A Dios Y no Y él decía Que él seguía Y seguía Y seguía No, él no quería Doblegarse Hasta que Dios Tuvo que hacer algo Mira el versículo 25 Y cuando el varón Vio que no podía Con él Tocó el sitio Del encaje De su muslo Ahora quiero Estar una explicación Aquí No es que Dios No pudo Yo digo que es Dios ¿No? Si es Dios ¿Por qué no pudo con él? Además Tocó su La cadera Se deslocó Su muslo Y su hueso Y ahora Ya no podía luchar Entonces como ya no puede luchar Ya no puede defenderse Lo único que él puede hacer ahora Es aferrarse Aferrate hermano ¿Sabes que es aferrarse? Agárrate Agárrate de mí Pero ya se te quebró tu pierna Entonces ¿Dónde vas a estar? Eso En el piso ¿Ya? Con las dos manos No, no, deja mi saco pues Entonces Eso es lo que está sucediendo Como ya no pudo Él defenderse Con la lucha Mira con el puro dedo ¿Sí? Con su mano ¡Pum! ¿No? Y ahí cayó Y dice Suelta Pero aferrate hermano Así Le dice Suéltame No le soltaba Y aquí es entonces Donde él va a triunfar Porque no le soltaba Hermano Suéltame Muchas gracias Hermano Mira el versículo 26 Escriba letra Ve ahí La súplica Persistente Yo creo que ya se dio cuenta Quien era Porque no se identificó Aquel hombre Vino como que lo atacó Y andaba luchando con él Y resistía Resistía Yo no sé En qué momento Él se dio cuenta Este es un ángel de Dios O este es Dios O yo no sé Pero hasta cuando ¡Uf! Ok Este es Dios Ya que se dio cuenta Quien era Entonces lo sujetó Se sujetó de él Se agarró Mira el versículo 26 Y dijo Déjame Porque rayal alba Y Jacob le respondió No te dejaré Si no Si no me bendices Se aferró ahora a Dios Para que le bendijera Note como Jacob Le pide a este hombre La bendición Aquí ya no le está No hay manipulación Aquí como lo hizo Con su padre ¿Se acuerda? Cuando su padre Le tuvo que robar La bendición Ahora aquí le está pidiendo A Dios Bendíceme Esta palabra súplica Es pedir Con respeto Y humildad Y es lo que tenemos que hacer A veces Es suplicarle a Dios Dice Jeremías Exclama a mí Y yo te responderé En Jeremías Perdón En Génesis 32, 26 Note y dijo Déjame porque raya El alba Y no, no Ahí se aferraba Vemos la persistencia Ya cuando él se dio cuenta Quién era No te suelto Hasta que Me bendiga Y aquí está ahora aferrado Usted debe aferrarse A Dios Y decir Señor No me paro Hasta que me bendiga No me voy Hasta que me bendiga Voy a seguir orando Hasta que me bendiga Y eso lo comprobamos En la Biblia La bendición de Dios Siempre requiere Un elemento de persistencia Como dice Primera Testronicencia 5, 17 Orad Orad sin cesar Y es asombroso Que la mayoría De los cristianos No oran Le digo una vez más Me da tristeza Me da mucha pena Porque dice hermano Cómo está su vida Oración Usted ora Usted ora constantemente Sea sincero Sea sincero Con uno Con usted mismo Sea sincero Cuando se le pregunta Cómo está su vida De oración Está orando Usted está constantemente Pidiendo a Dios Imagínese Cómo sería su vida Mi vida Si oráramos todos los días Constantemente Nos aferraríamos a Dios Qué bendiciones tendríamos Que Dios nos provea Que Dios nos sustente Que Dios nos abra puertas Quizás tendríamos Mejores trabajos Mejores viviendas Estaremos más cómodos Tendríamos más oportunidad De servirle Qué sería nuestra vida Si oráramos Y le pidiéramos a Dios Señor Dame el fruto de tu espíritu Cámbiame Tendríamos gozo Tendríamos paz Habría armonía En nuestro hogar Habría gozo En nuestra vida Y un rostro Que hasta refleja El poder de Dios Y la gente Cuando nos ve Dice este es un hombre Que camina con Dios Qué podría hacer Dios Con una iglesia Que ora Lucas 18 1 Dice la Biblia También le refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad De orar ¿Cuándo? Siempre Y no Y no desmayar Hay cosas Que usted puede pedirle A Dios Y en ese momento Dios la contesta En esos momentos Dios se la concede Pero hay cosas Que usted tiene que ir Y pedir Y pedir Y pedir Y pedir Y no desmayar No darse por vencido No desanimarse Continuar Hasta que Dios conteste Qué vergüenza es Para muchos de nosotros Que no oramos ¿Cuánto tiempo usted ora Por su familia? ¿Cuánto tiempo usted pide Por su esposa varón? Muchos somos muy prontos Para criticar A nuestras esposas Pero ¿Cuánto tiempo Oramos por ella? Muchos de nosotros Estamos ya cansados De nuestros hijos Pero ¿Cuánto tiempo Oramos por nuestros hijos? ¿Cuánto tiempo Oramos por nuestra iglesia? A veces personas Vienen aquí Y tienen riñas Y enojadas con esto Y aquello ¿Por qué no ora Por aquella persona mejor? En vez de andar Criticando y hablando mal Y que nuestra iglesia Se convierta En una aguapuerca Donde aquí Toda la gente Es puro chismoso Y culebras Y echándose veneno Uno a otro Hay que orar Unos por otros mejor Hay que orar Porque necesitamos Ayudarnos Hay hermanos débiles Hay hermanos enfermos Hay hermanos que no han venido Hay que orar Por ellos ¿Cuánto tiempo ora Por su trabajo Por sus necesidades? En vez de ser Quejumbrosos Y criticones Hay que orar Finalmente fue Quebrantado Jacob Dice la Biblia Ahí en Segunda crónica 7-14 La importancia De ser humildes Dice Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Mire y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieran De sus malos caminos Entonces Yo oiré Desde el cielo Y perdonare Sus pecados Y sanare Su tierra Y después dice Que derramara Bendiciones del cielo Que bendición es Cuando el pueblo de Dios Se humilla Delante de el Le busca Y llora Que tan importante es Que busquemos a Dios Con humildad Y seamos persistentes Vemos letras D Escribe ahí La victoria Perdón Me salté una La bendita victoria Perdón La victoria bendita Dice Génesis 32-27 Y el varón dijo ¿Cuál es tu nombre? Y el respondió Esaú Dijo eso ¿Te acuerdas aquella vez Que le dijo a su papá ¿Y tú quién eres? ¿Qué dijo él? Dijo Esaú Tu hijo Mayor El primogénito Ahora aquí Dice la verdad ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Tranza Estafador Ya reconoce ¿Quién es él? Reconoce Y ahí está Delante de Dios Diciendo Soy lo que soy Aquí Dios lo quebrantó Dice el 28 Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has Y has vencido Entonces Jacob Le preguntó Y dijo Declárame ahora tu nombre Y el varón respondió ¿Por qué me preguntas Mi nombre? Y lo bendijo Y nota que admitió Su debilidad Soy Jacob Soy un tramposo Pero Dios Y ahora que reconoce Dios lo cambia Es impresionante Cuando una persona Reconoce su maldad Y su pecado Dios cambia A una persona Es la forma Que Dios trabaja Y el problema Es que En nuestro orgullo No admitimos Que estamos mal Y cuando no admitimos Que estamos mal Entonces Dios Nunca obra a nosotros Le cambió el nombre ¿Por qué cambió el nombre? Porque toda su vida Fue llamado Tranza Estafador Tramposo Recuerde que en la vida Les daban nombres De acuerdo a sus características ¿Y cuál fue la Primera característica De él? Que le agarró El calcañar de su hermano Su plantador Desde ahí Empezó su vida De tramposo Y toda su vida Cuando jugaba En Manapoli Con su papá Echaba trampas Cuando jugaban Con su hermano Echaba trampas Que las traes Y aquí hacía sus reglas Y era tramposo Empezaba a hacer trampas Así como Tom Sawyer ¿Se acuerdan? Las historias De Tom Sawyer Que su tía Le dijo Que pintara la pared Y convenció A todos los chavos Que él estaba divirtiéndose Pintando la pared Tramposo Y todos los demás Es divertido pintar Y ahí tenía Un montón de muchachos Pintando por él Así era Jacob Tramposo Toda su vida Fue tramposo Se robó La bendición a su padre Fue tramposo Con su tío Pero aquí Dios Pero aquí Dios ya lo dijo Aquí llegaste Tú necesitas Doblegarte Necesitas humillarte Necesitas reconocer Si quieres que yo te ayude ¿Cómo te llamas? Tramposo Y le cambió su nombre ¿Cómo le puso? Israel El príncipe Que prevalece Ante Dios ¿Qué hizo Dios? El versículo 29 Al final Dice Le bendijo Pero mire Como le dijo ¿Y tú cómo te llamas? ¿Qué te importa? Le dijo el ángel Él le dijo ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jacob Te llamo Israel Y él le dice ¿Y tú cómo te llamas? No me preguntes Un año business Le dijo ¿Y qué sucede después? Vemos El testimonio victorioso De aquí en adelante Vemos un cambio En Jacob Si usted lee Toda la historia de Jacob ¿Cuántos sacrificios Dios hizo en toda su vida Hasta este punto? Dos Nada más Eso muestra Que no tenía una consagración Ni una devoción Se muestra en su familia Que también eran tramposos Y se peleaban entre ellos No había paz Su esposa todavía Tratando de robarse Los ídolos Muestra un hombre Una vida desastrosa Pero aquí en adelante Vamos a ver Un hombre diferente Dice Versículo 30 Vemos el testimonio Que él dijo O que dio Y llamó Jacob El nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo ¿Qué dice ahí? Vi a Dios Cara a cara Y fue librada mi alma Después se le Se le dio una muestra física Un testimonio físico O una marca Se podía ver En Génesis 32 22 Dice Génesis 32 31 Y cuando había pasado Peniel Le salió el sol Y cojeaba De su cadera Por esto no comen Los hijos de Israel Hasta hoy día Del tendón Que se contrajo El cual está En el encaje Del muslo Porque tocó Jacob Jacob Este sitio De su muslo En el tendón Que se contrajo ¿Qué piensa usted Que ahora quedó así Cojo No podía Ya correr ¿Qué es lo que hacía Jacob Cuando tenía problemas? Corría Tenía problemas Con Esaú ¿Qué hizo? Corrió Y ahora tenía problemas Con Labán ¿Qué hizo? Corrió Y ahora Ya no puedes correr Papá Ahora tiene que Confiar en Dios Y ahora dicen Que los hijos De Israel Tampoco comían No comían Esa parte Del muslo Del tendón En recordatorio En testimonio De lo que Dios hizo Con Jacob Jacob aquí aprendió El secreto De la fuerza ¿Sabe cuál es El secreto De la fuerza? Admitiendo Que eres débil Dios es atraído A la debilidad Dios es atraído A la humildad Por eso dice Según Corintios 12, 9 al 10 Pablo Una enfermedad Que él tenía Le pidió a Dios Tres veces Y Dios no le contestó O no le sanó Más bien le dice Y me ha dicho ¿Qué dice ahí? Bástate mi gracia O sea mi gracia Es suficiente Porque mi poder O sea mi fuerza Se perfecciona en La debilidad Por tanto De buena gana Me gloriaré Más bien en mis debilidades Para que repose Sobre mí Note El poder de Cristo Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En las debilidades En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Si usted quiere ser fuerte Reconozca su debilidad Gócese en sus aflicciones En sus necesidades En sus afrentas En sus persecuciones En sus angustias Cuando usted enfrente Una situación difícil Dolorosa Algo que le llena De corazón de tristeza Una pena Una aflicción Una necesidad Vaya Dígale a Dios Señor Yo soy débil Y no puedo Y Dios le dice Yo te ayudo Entonces Soy fuerte Esa es la tremenda Enseñanza Que necesitamos Como cristianos Mis hermanos Porque vivimos Porque vivimos en un mundo Con mucho dolor Y ya basta Que simplemente Vayamos Sintiéndonos Como la víctima Y pobrecito De mi Tenemos que gloriarnos En nuestras debilidades Y pedirle a Dios Señor Danos fuerzas Para superar Para aguantar Y terminar Nuestra carrera Con gozo Cuando soy débil Entonces soy Fuerte Que tremendo testimonio De este hombre Llamado Jacob Vimos la preparación De Jacob La crisis de Jacob La plegaria de Jacob La bendición de Jacob El próximo capítulo Vamos a ver Finalmente Se va a enfrentar Con su hermano Lea este siguiente capítulo Para que venga ya O sea usted leyó Dijo Yo no mire esto Aquello Aprenda A estudiar la Biblia Es por eso que Estas reuniones Las tenemos Para que usted aprenda Analizar el pasaje Observarlo Y haga aplicaciones A su vida personal Vamos a orar Padre santo Damos gracias Señor Por la bendición Que nos has dado A reunirnos En esta tarde Señor venimos Ante ti Humanamente hablando Señor Con debilidades Con angustias Tenemos problemas Cosas que Llenan nuestro corazón De temor Y tristeza Y Señor Reconocemos Padre Que tu palabra Se nos dio Para que tengamos Confianza Muchas veces Nos preocupamos Por cosas Que nunca Van a suceder Y quizás Algunas de nuestras Preocupaciones Son reales Verdaderas Basadas En algo Tiene una gran Posibilidad De suceder Pero si aún así Debemos gozarnos Por este día Que tu nos has dado Tu nos has dicho Claramente Que no nos afanemos Por el día de mañana Y que el día de mañana Traiga su propio afán Así que hoy Nos gozamos Alegramos Por la salvación Por nuestra iglesia Por tu palabra Te rogamos Padre Que nos ayudes A gloriarnos Por nuestras debilidades Y no ver Nuestros problemas No ver Las angustias De nuestra vida Como algo negativo Sino como una manera Más de glorificarte A ti Porque tu eres bueno Ayudnos a confiar En ti Señor Y no ser tramposos No ser No maquinar No depender Señor De nuestra propia Ingeniosidad Sino más bien Confiar siempre en ti Y seguir tu palabra Contesta nuestras oraciones Y bendice a nuestra iglesia Te lo pido en el nombre de Cristo Amén